Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Lástima me daba al verla Deambulando por el centro Y dije pa' mí está adentro Te acabaste cago de vela Lástima me daba al verla Deambulando por el centro Y dije pa' mí está adentro Te acabaste cago de vela Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Ya se está poniendo flaca Por traicionera Ya se está poniendo flaca Por flaca Ya se está poniendo flaca Por perjura Ya se está poniendo flaca Por ingrata Por ingrata Y ya se está poniendo flaca Se ahte de la misma ropa durasa Y ya se me lo ropa I ya se está poniendo en la ropa También se está poniendo flaca En la misma ropa Y ya se está poniendo flaca Y ya se está poniendo flaca No se está poniendo placa Por traicionera Por falsaria Pérgula Ingrata Para la mujer Por guapa Mami Te quiero Dámelo Dámelo Dibra santa Dibra santa Dibra santa